Esta vez tú sentirás Ya que el tiempo no es eterno Y verás Cuántas luces se irán Y hasta pienso Que nuestros cuerpos tienen miedo Pero es muy tarde y me deseas Que esperas, ya no esperas No preguntes más Cansados de hablar No puedes ver Yo ya no puedo ver ¿Acaso tú me sientes Como yo te sentí ayer Quizás un simple beso O quizás algo de beber ¿De dónde despertaremos? Si algo veremos mañana Hoy no vas a estar preocupada por amar Mira dónde estamos Mira dónde estamos Ya no esconde las manos No esperas, ya no esperas No preguntes más Cansados de hablar No puedes ver No puedes ver Yo ya no puedo ver ¿Acaso tú me sientes Como yo te sentí ayer? Quizás un simple beso O quizás algo de beber ¿De dónde despertaremos? ¿De dónde despertaremos? Si algo veremos mañana Hoy no vas a estar preocupada por amar Preocupada por amar Preocupada por amar Preocupada por amar Yo no participación Yo no veo Yo no sé Or Alzheimer Porque si a mí Yo no tenté Que no veo Yo no puedo ver Si a mí Yo no sé Pero sí Pero sí Bueno dermate ¿O quizás algo de ver? ¿Acaso tú me sientes como yo? ¿O quizás un simple beso? ¿O quizás algo de ver?